Efraín Gómez, quien es coordinador estatal para la atención de las personas con alguna discapacidad, estuvo en el municipio de Guadalupe, Victoria, tramitando la credencial para darle la certidumbre jurídica a las personas que tienen una discapacidad permanente. Con esta acreditación se les genera un descuento en ciertas cosas. Por instrucciones del señor gobernador, el doctor José Rosa Saizpuro Torres y de la señora Elvira Barrantes de Saizpuro, Presidenta de Edip Municipal y sobre todo gracias a la invitación que nos hace el Presidente Municipal y la Presidenta de Edip Municipal, está ahora el día de hoy aquí la Comisión Estatal Coordinadora para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, emitiendo la credencial o llevando a cabo el registro para la credencial de personas con discapacidad de los habitantes de aquí del municipio de Guadalupe, Victoria. Es muy importante esta credencial, ¿por qué? Porque le damos certidumbre jurídica a las personas que viven con una discapacidad permanente. Entre ello, pues también le genera un plus, le genera un plus, por ejemplo, el vivir con una discapacidad. Yo digo que es vivir con un lujo, ¿por qué? Porque es bien costoso vivir con discapacidad. Entonces, por ahí ya le generamos un descuento en el tema del predial, un descuento en el tema de las placas. Por aquí vamos a trabajar con la gente del municipio para ver de generar convenios con los comercios de aquí, de la capital, para ver si tenemos la posibilidad de generarles también algún descuento. Entonces, le damos un plus a la credencial de personas con discapacidad y sobre todo nos permite tener una estadística real de lo que es la discapacidad a nivel estatal y en los municipios. Es completamente gratuita la credencial de personas con discapacidad.